¡Ay! Llegó el 2022. El 2021 fue una completa locura con todo esto del Spider-Verse y todo esto. Estoy muy emocionado por fin de ver a Morbis después de que se haya retrasado tantas veces. Este es el año de Morbis, ya faltan pocos días para ver Morbis. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! En el video de mil gracias de que subió el anterior año. Así que, ajá, en serio, muchas gracias a todos por el apoyo que estoy recibiendo. Y espero que este año sea el mejor año para ustedes. Y chicos, si les quedó algo pendiente que no hicieron el anterior año, nunca es tarde para empezar a hacerlo desde este año. Así que, ánimo chicos, démoslos con todo desde el principio. Bueno, como vieron en el título del video, hoy voy a hablarles sobre los trajes que tengo planeado para este 2022. Saben muy bien que soy una persona que me gusta hacer trajes del hombro araña, los lentes, web shooters, todo esto me gusta. Y a quien no, a cualquier fanático del hombro araña, creo que me gusta hacer esto porque se sienten Peter Parker, Miles Morales, Miguel O'Hara o cualquier versión del arácnido creando su traje. Y bueno, ustedes fueron los que eligieron este video, ya que hice una encuesta en Instagram, así que si no me sigues en Instagram, ven a seguirme a Instagram. Siguiendo con el tema, voy a hablarles sobre los trajes que quedaron pendientes del anterior año. Trajes que quiero hacer desde hace mucho, mucho tiempo y todavía no he tenido la oportunidad de hacerlas. 2022 es la oportunidad de hacer. Y bueno, vamos a empezar con este video. Para empezar voy a ir con uno de los trajes que ustedes también decidieron en mi Instagram, hice la encuesta y ustedes eligieron por este traje que haga el primer traje del año. Y estoy hablando nada más y nada menos del Integrated Suit, el traje de Spider-Man No Way Home. Así es, el traje que lo otorga el Dr. Otto Octavius a Peter Parker en Spider-Man No Way Home. Es un traje que la primera vez no me convenció, es más, esta fue mi reacción al ver el arte conceptual filtrado de este traje. La verdad, estoy indignado, frustrado, enojado, cabreado. No estamos en la señal de cable, no solo estamos por Facebook. ¡Estoy arrecho, hijueputa! ¡Eso es lo que estoy! Lo sé, lo sé. Las personas cambian, las opiniones también cambian y me retracto. Este traje no es mi favorito, que diga, wow, mi traje favorito, esto, sí. Pero es un traje que visualmente me gusta, ¿cómo es? Además, es el traje con el que nos dieron el Spider-Man. Así que sí, voy a hacer este traje. Es más, yo estoy trabajando en él. Como pueden ver, yo estoy trabajando en las plantillas del Integrated Suit. Y espero muy pronto ya, por fin, ponerme a trabajar en este traje. A ver qué tal queda. Siempre me queda la curiosidad de cómo me quedará un traje al final de todo. Otro traje de Spider-Man No Way Home es el traje clásico que se hace Peter Parker al final de No Way Home. El traje que todos estábamos pidiendo, la versión de Peter Parker que todos estábamos reclamando ya para Tom Holland. Nos dieron al final de No Way Home, incluyendo este hermoso traje clásico. Es un traje fácil de hacer. Pero por otro motivo que no me he arriesgado a ser rápido este traje. Muchos cosplayers ya lo están haciendo, muchos youtubers también ya lo están haciendo. Yo no lo he hecho todavía porque no tengo buenas imágenes de referencia. Que de los pocos segundos que se lució este traje, pues sacaron el traje referencial. Pero todavía no hay en sí una imagen oficial Full HD 4K en el que podamos ver con exactitud el traje. Pero sí, necesito un poquito más de referencias de este traje para ponerme a trabajar. Porque siempre hay otro detalle que cambia. Por ejemplo, en el interior de Reded Suit, al principio eran los dedos negros y ahora son rojos. Y no incluyeron los web shooters del Iron Spider. Pero cuando tengamos un mejor vistazo a este traje, obviamente lo haré. Otra de las películas del vecino amigable que se viene este año es Spider-Man Across the Spider-Verse. Secuela de la película de Miles Morales, que si no estoy mal, se van a dividir en dos partes, si no estoy mal informado. Y obviamente esta película nos va a traer nuevos trajes. Por ejemplo, el nuevo traje de Miles Morales que se vio en el teaser trailer de esta película. El cual me llamó bastante la atención y creo que ya es hora de tener un traje de Miles Morales. Tengo todos los de Peter Parker, tengo mis personalizados. Pero no tengo un traje en sí de Miles Morales, ni del videojuego, ni de la película. Y creo que ya viene siendo hora de tener un traje de Miles Morales. Así que ustedes acá abajo en los comentarios díganme qué traje de Miles Morales les gustaría ver. El de Comic, el de Into the Spider-Verse, el de Across the Spider-Verse o el del videojuego. Ustedes eligen. Y hablando de la secuela de Into the Spider-Verse. Se está rumoreando que uno de los Spider-Mans que van a aparecer en esta película o van a volver. Es el Spider-Man de Spectacular Spider-Man. La serie de 2008, la mejor serie del Hombre Araña. Mi serie favorita, me repito a cada rato esta serie. Si es que se llega a confirmar la aparición de este Spider-Man en esta película. Pues me haría el traje de Spectacular Spider-Man. Muchos youtubers también no tienen el patrón. Y siempre asesito esto, pero quería tener una versión animada de este personaje. Entonces sí, ¿por qué no hacer el traje de Spectacular Spider-Man? Otro traje que tengo pensado para este año y en sí ya lo estaba trabajando desde el anterior año. Es el traje Black Suit de la saga de Sam Raimi. Así es, este traje del tututututu. Ya estaba trabajando en él. Ya tenía los emblemas, tenía los lentes, estaba haciendo la prueba de tela. Es más, aquí tengo la tela. Como pueden ver, es una pequeña prueba con el ladrillado para darle un texturizado. Y se vea lo más parecido a la película. Entonces sí, este es otro traje que ya tengo pendiente desde el anterior año. Y ya es hora de acabarlo, ¿no? O sea, ya concretar algo. Y hablando de la Spider-Man, Toy Maguire. Me gustaría crear la versión 2 de cada traje de Spider-Man de No Way Home. Cada vez que creo un traje siempre queda algo que no me convence. Ya sea la telaraña, el patrón de telaraña. Algún patrón de la espalda que no está bien elaborado. Que no me salió como el de la película. Siempre hay algo que mejoran en cada traje. Y me encantaría hacer una versión 2 del traje de Sam Raimi. Una versión 2 del traje de Andrew Garfield. Y un traje versión 2 de Tom Holland. Me encantaría hacer eso. Ya tener un mejor avance en mis trajes. Un proceso más elaborado y tal. Entonces sería así. Y hablando de Andrew Garfield. Otro traje que me llevan pidiendo mucho, mucho, mucho. Es el traje del Sorprendente Hombre Araña 1. El traje que tuvo mucha controversia en su tiempo. Hay gente que todavía sigue odiando este traje. La verdad a mí me parece visualmente atractivo. Me gusta el patrón que tiene de Honeycomb. El color de la tela, las sombras. Cómo se le ve ajustado como guante a Peter Parker. Andrew Garfield este traje. Me gusta bastante este traje. Y tal vez y esperemos poder hacer ese traje este año. Ya que es uno de los trajes más complicados de hacer. Creo yo por el nivel de detalle que tiene este traje. Con muchos cosplayers les ha costado hacer este traje. Y hacerlo sería como un reto más. Y claro. Otro traje del Hombre Araña. Que tengo mucho tiempo pensando y ya queriérmelo hacer. Es el traje de Spider-Man de PlayStation 4. O mejor dicho. El traje de Spider-Man 2 PlayStation 5. Así es el vistazo que nos dieron en este pequeño trailer. Me gusta bastante este traje. Me gusta más. Hay algunos pequeños cambios que la verdad al final. Al final me terminaron convenciendo más. Más que no me haya gustado el Advanced Suit. Pero este nuevo traje de Spider-Man 2. Pues me gusta un poquito más. Tiene algo que me gusta. Y no sé. A lo mejor y lo hacemos. Y bueno muchachos. Ese ha sido todo lo que tenía que decir. Todos los que tenía que contarles sobre los trajes que voy a hacer a un futuro. Espero poderlos hacer todos. O la gran mayoría. Sobre todo para poder seguirles ayudando a ustedes a crear sus trajes. Haciendo los patrones. Subiendo los patrones. Y todo esto para que puedan hacer sus trajes del Hombre Araña. Y bueno muchachos. Ese ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Ponganmelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Cuál es el traje que más esperan. Y el traje que me recomienden hacer. Y bueno. Sin nada más que argumentar. Y añadir. Nos vemos en el próximo video chicos. Bye. Bye.